¿Por qué está hablándose así? Ah, lo que pasa es que... Ah, pero pónganme acá, vean, no sea malo. Eso, mi amor. Lo que pasa es que nuestros siguientes invitados pues son de Medallo, papá, mi amor, cosita, de Medellín. Ah, ya. ¿Cierto? Ellos me son parceritos y entonces yo quería que se sintieran como en la tierrita cuando los presentara porque ellos vinieron para esta tierrita de acá para que se sientan así igualitos en su tierrita. Porque se frío igual. Bueno, y es por eso que los quiero presentar porque son los más divinos. Hemos hablado, mira, tenemos tres horas hablando. Aquí están. Fuerte el aplauso. Y de Dayon. Manny, me cortaron la hipi. Muchachos, bienvenidos. Gracias. Vienen con un tema a promocionarlo. Aquí hay algunos CDs. Sí, la gente en redes. Con su música, exactamente. Nos tienen que decir. ArrobaMuchanocheNext. No a la de nosotros. ArrobaMuchanocheNext para poder entregárselo. Ustedes escriben si quieren el CD de los muchachos y nosotros pues se lo vamos a estar entregando. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, que estén por acá, vienen a hablar de mi vecina. Claro que sí. ¿Pero es la mía, la de ustedes o la de ustedes? La de todos. La de todos. ¿Qué es lo que dice la vecina? ¿Qué es lo que pasa con la vecina? Pues la verdad es que todos, ¿quién no tiene una vecina que lo devuelve loco a uno? Ay, Dios. En el caso de las mujeres tienen un vecino. No sé, Pati, si tendrá un vecino que la enloquezca. No, la verdad es que yo nunca he tenido ni vecinos. Ay, ay, ahora sí tengo vecinos que amo con todo mi corazón. Sobre todo el del piso, no voy a hacer. Yo sí, tiene un vecino. Tiene un vecino. Vamos a suponer que el vecino, ella está en el piso 4, ¿no? Y entonces el vecino es el 16, y ella le dice que, ay, puse el 16. Mentira, el pachice lo encuentra. Bueno, pero calle, ese acento está raro. Eso no es un problema. Vaya para los santos ustedes. Pero Pati ahora me dijo que el vecino era filipín, ¿cierto? Sí, claro. Eso es lo que me dijo. El filipín a otro nivel. Muchachos, mi vecina. De la yo me esté portasmado. ¿De la autoría de quién es el tema? De los dos. ¿Ustedes entre los dos? Nosotros mismos. Nos sentábamos. La historia empezó con un compañero que nos decía que yo tengo una vecina, yo tengo una vecina, tienen que verla, tienen que verla. Y nosotros pues le decimos, no, yo le dije, Lion, vamos a mirar a la vecina y quedamos juez, pero... No, es que realmente cuando vimos la vecina, él le tenía la hora de llegar siempre, ella llegaba al gimnasio a las dos de la tarde. Dos de la tarde llegaba del gimnasio. Ya le tenía hora. Y a nosotros nos sentó a las una y media, pero no va a llegar a la vecina. Cuando vimos a esa mujer pasar, una vecina, un ángel, esa mujer era un ángel. Y de ahí salió. Es que está atento, mira, es una cosa. Ay, la tiene entre ti ahí con el ángel. Es un ángel. No, que es un ángel, esa vecina y una así. Y están en Panamá precisamente promocionando el tema y demás, ya tiene video el tema. Claro que sí, está en YouTube y estamos en ese momento en la gira de medios al Campanamo. ¿Dónde fue grabado? En la gira de Medellín. En el propio Medellín. ¿En el poblado o qué? No, y sí. Casi, casi. Casi, casi. No, y sí. ¿Y la vecina fue la modelo? No, ojalá. Ojalá. No lograron concretar esa. Ojalá, no esa mujer, no. No, la pregunta es que la vecina tiene conocimiento que eso es para ella, ¿no? Bueno, hay otro rollo que el mismo joven que nos contó la historia, que lo queremos mucho. Incluso en ese momento nos está viendo en Colombia. Ay, divino papacito, gracias por la inspiración, mi amor. Invítenos a ese vecindario a ver seis más vecinos. Bueno, claro, no. Y la vecina no le para, él siempre pasa desapercibido por ella. Cuando ella se dio cuenta que la canción la hicimos por él, para ella. Ahí la tiene. En ese momento la tiene. No, no puede. ¡Ese es, pero no se tanda! Sí, en ese momento la tiene ahí. Es que no es cualquiera que le diga una canción. Yo me lo sé por los comentarios, pero ahí está. Pero y entonces la pudieron... Ahí está. No sabemos cómo, pero tan. Eso es lo importante. Ay, ya entendí por qué. Ya entendí porque ahorita en el corte comercial. ¡No! Y lo que vamos a ver es el video, Cundinosa. Claro, sí, el video está ahí. Súper chévere. Les cuento, estamos estrenando video, lo soltamos la semana pasada. Ok. Que es el de mi vecina y la verdad estamos muy agradecidos con una canción. Primeramente con Dios y la verdad también quería leer muchas gracias a ustedes por invitarnos a uno de los programas número uno de Panamá. No, el número uno. El número uno. No, no te me confundas. Ellos están claritos, ellos lo saben. Y las redes sociales. Y Felipe lo confirma. Los colombianos están viendo en su momento. Saluda allá a Medallo. A Medallo de todo Colombia, que los amo tanto, que soy casi una cosa más impresionante. No paisa, como una quillera. Qué lío, amigo. Sí, sí. Y yo, no, pero... Pero la serie de meter a tu vecina, ¿no? No era vecina. Ni la vecina de otra. Ahora es vecina de cama, mi amor. Paparazzi estás buscando lo que está quieto. ¿Qué es la vecina de otra? Sus redes sociales, muchachos, para compartirla con las fans. Claro que sí, nos pueden encontrar en Twitter, Instagram, YouTube y Face como NGDLion. Aparecen todas igual. NGDLion ahí aparecen todas. Ya ustedes lo saben.